Bien, buenas tardes, buenos días. Tenemos los dos continentes, diferencia de hora. Vamos a iniciar una jornada sobre infraestructura verde para un desarrollo urbano en un cambio climático. Es decir, son tres conceptos que vamos a mezclarlos cuando la vida real convive, por así decirlo. Entonces, hay un programa preparado, tenemos una primera introducción de distintas instituciones, luego seguiremos con una entrega de premios, una exposición del libro que lleva justamente este título y después una mesa redonda que va a coordinar Isabel de Felipe. Bienvenidos a todos los presenciales, los telemáticos. Ha habido, digamos, una respuesta bastante... Somos un centenar apuntados. Es decir, que entonces tenemos desde Cuba, Argentina, Centroamérica y aquí de España tenemos también una buena respuesta. Entonces, por no demorar más, yo pido a los que van a hacer la presentación e inaugurarlo, pues Carlos Matáis, que es el director de ITD, luego viene el representante del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Carlos Rojo también, Maestel Muñiz, de la Universidad de Valladolid, ha tenido problemas de comunicación, me ha llamado desde el tren, luego Fernando Burgaz y la cátedra china que tenemos aquí a Rosa, María José. Están María José y Rosa, que son cátedra china. Así que, bueno, pues os dejo la palabra para que digáis unas palabras a los presentadores del curso. Empieza, Carlos, comenta un poco lo que es ITD y lo que se ha hecho aquí. Este es una de las zonas verdes de aquí de la ciudad universitaria y este es uno de los padres de la criatura donde estamos en este momento. El padre de la criatura es Julián y la madre es Isabel, de la criatura del edificio. Bueno, buenas tardes y gracias por venir. Yo soy Carlos Matáis y soy profesor aquí en la Universidad Politécnica y desde hace algún tiempo ya bastante director de este centro. Bueno, pues siempre que Julián nos llama y organiza algo, le digo lo mismo. Esta es tu casa, no hace falta que presente yo. Julián es la historia en gran medida del ITD. Pero bueno, como me ha pedido que hable, simplemente os doy la bienvenida. Os cuento algo que muchos sabéis. Este es un centro que se creó para que la universidad tuviera una puerta y un espacio de colaboración con la industria, con el sector público, con el sector social y que desde esa colaboración fuéramos capaces de crear posibilidades nuevas, proyectos nuevos, alianzas. Me gusta trabajar a través de alianzas innovadoras. Y también se creó con el objeto de que investigadores que venimos o profesores que venimos de ámbitos muy distintos, pues nos veamos aquí. Y todas las semanas se celebran una sesión de diálogos improbables que se parece un poco a esto, un foro en el que nos reunimos personas que venimos de ámbitos muy distintos. Y bueno, pues no voy a poder quedarme a la sesión, pero seguro que es interesantísima y aprovecho para felicitaros por continuar esa labor impresionante que hacéis, que se materializa en trabajos como este libro, que luego nos presentaréis. Además de todo lo que cuando lo abres refleja este trabajo, es mucho cariño y mucho mimo en lo que se hace. Así que nada, muchísimas gracias. No sé quién le doy la palabra. Estáis en vuestra casa. Buenas tardes a todos. Soy Carlos Rojo, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio y uno de los directivos de su Comisión de Jardinería y Paisajista. De manera que, en ausencia del decano que no ha podido venir, que estaba previsto que viniera, pues me ha encomendado a mí que representa al colegio. La colaboración del colegio con Julián Briz viene no de antes, casi casi de la prehistoria, ¿verdad? Llevamos colaborando con el colegio y con sus actividades desde hace muchísimos años, siempre con mucho éxito, con mucha dedicación y con temas muy interesantes. Y este, este de la naturalización urbana, que en cierto modo forma parte de lo que es nuestra profesión, de lo que somos ingenieros agrónomos. Al fin y al cabo, es otra ingeniería más de la vegetación y de los espacios verdes, pues nos satisface mucho que cuente con nosotros y que podamos apoyar en estas iniciativas. Y nada, espero que esta actividad sea muy fructífera y que podamos todos aprender muchas cosas de ella. Nada, Fernando. Muchas gracias a todos. Sí, pues, buenas tardes. Esto funciona. Pues, buenas tardes a todos. Yo soy Fernando Burgaz. Soy desde hace dos meses el presidente de la Fundación Foro Agrario, que es una fundación que fue creada hace 25 años por un grupo de ingenieros agrónomos ilusionados de la profesión, visionarios, que querían crear un centro de debate, de discusión, de perspectiva, en definitiva, un lugar donde soñar qué podemos hacer los ligeros agrónomos para que la agricultura, la alimentación sea mejor y sea, digamos, tenga más desarrollo y sea más sostenible a lo largo del tiempo. Dentro de las múltiples actividades que tiene previstas Foro Agrario, pues, evidentemente, muchas de ellas están centradas y están dirigidas a apoyar y a seguir actividades de carácter innovador, actividades que, en algunos casos, pues, se pueden considerar como rompedoras con lo que es una, digamos, un esquema más o menos formal o tradicional de lo que es la ingeniería agrónoma, ¿no? Y, evidentemente, pues, este es uno de esos casos. Desde hace años, Foro Agrario tiene un convenio de colaboración con Plonatur, donde, entre otras cosas, pues, se hace la convocatoria de los premios que, posteriormente, se van a entregar y donde, bueno, pues, evidentemente, pues, continuaremos y seguiremos y profundizaremos en la medida posible ese marco de cooperación y ese marco de actividades conjuntas, pues, en favor de eso, ¿no? En favor de la naturaleza urbana, pero también en favor, pues, lógicamente, de lo que puede ser la agricultura de la ciudad y, bueno, todo ese campo nuevo que está por nacer y que está por surgir en muchos sentidos, pero que ya se van viendo buenos ejemplos y yo creo que los premiados de hoy yo creo que son una buena muestra de qué cosas se pueden hacer, de qué cosas ya se están haciendo, ¿no? Y, por tanto, bueno, pues, expresar mi agradecimiento por poder estar aquí y, la verdad, también debo expresar mi asombro por estar dentro de este edificio donde hace muchos años estuve muchas veces en el ámbito de lo que era en aquel momento el Departamento de Publicaciones de la Escuela y la verdad es que nunca supe, nunca me podía imaginar que aquello podía convertirse en esto. Y enhorabuena, desde luego, lo que habéis hecho y os animo a que, lógicamente, continuéis, continuéis, sigáis trabajando en esta línea porque está claro que hay mucho por hacer y, desde luego, en ese camino, pues, podéis contar con Foro Agrario y, en la medida de nuestras capacidades y nuestras posibilidades, pues, ayudaremos y echaremos una mano porque es lo que merece la pena, merece la pena hacer estas cosas. Muchas gracias. María José. Muy buenas tardes a todos. Yo soy María José Masnou, vengo aquí en representación de Cátedra China y como responsable de la sección sobre desarrollo sostenible y emergencia climática. Cátedra China participa con muchísima ilusión en este libro, al que nos ha invitado Julián e Isabel. Permitirme que haga una pequeña reflexión que vincula el presente de las infraestructuras verdes urbanas con el pasado de China. China es la primera civilización que, de alguna manera, acuña el concepto de paisaje y esto lo hace en el año 440 a.C., en un texto que se denomina Introducción a la pintura del paisaje y que, de alguna manera, compila el poeta y literario Chong Bing. Pero no solo eso, un siglo antes, 41 poetas se reúnen en el famoso banquete de Lantín y se empieza a utilizar una de las palabras por las que se conoce el paisaje en China, Shanshui. De alguna manera, China tiene la tradición paisajera más antigua del mundo. Por eso también estamos aquí, vinculando pasado y vinculando presente. Entonces, y otra anécdota que me parece súper interesante. China tiene hasta cinco palabras para definir el paisaje bajo diferentes aspectos. Digamos que China y la naturaleza tienen una conexión muy importante que, de alguna manera, ha evolucionado hacia proyectos de gran ambición en el presente y que, de alguna manera, se traduce precisamente en estas infraestructuras verdes urbanas. Simplemente esto. Muchas gracias por estar aquí. Bien, pues siguiendo con el programa, pasamos a la entrega de Premios Nacionales de Naturación y Agricultura Urbana que va a hacer José Avellán, que ha sido coordinador del jurado de Pronatur por Adelar. Bueno, empezamos, si os parece. Bueno, buenas tardes. Como presidente del jurado, que por haber sido hasta febrero presidente, a su vez, de la Fundación Foragrario, pues me toca a mí entregar los premios que se han concedido en la que me parece que es la décima edición del premio y que sería una buena oportunidad para hacer una revisión del funcionamiento que han tenido las obras premiadas durante estos 10 años y con algunas de las cuales he contactado, he tenido el gusto de contactar esta tarde y he constatado que han seguido funcionando muy bien, de lo cual me alegro muchísimo. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar haciendo una revisión de los premios que se han entregado. El primer premio en la modalidad académica se entrega a la Universidad de Valladolid por un trabajo de Grado en Ingeniería Forestal y de Medio Natural que se llama Proyecto de Renaturalización de Espacios Educativos y eso, la cisternica en la cisternica Valladolid. Es un trabajo muy interesante, pues analiza de manera muy profunda todo lo concerniente al clima de la zona, a los suelos en los que va a ubicarse la restauración con distintas plantas, así como con el propósito de que no se produzca ningún tipo de islotes de calor, por ejemplo, y de esa manera hacer más agradable la estancia tanto del profesorado como del alumnado que va a estar en ese centro, que ya está empezando. Cuando he visto en internet alguna información muy interesante que sacan, he visto que una de las arterias fundamentales en la que están a ambos lados el centro es la calle Miguel Hernández, que a mí como levantino y como admirador de aquel gran poeta pues me ha parecido interesantísimo y me ha gustado mucho. De modo que me parece que no tenemos ninguna representancia aquí, pero le haremos llegar el diploma. Este es el diploma de Cistiénaga. Cistiénaga y un detalle de focoa que hemos elaborado que le haremos llegar también. El premio en modalidad profesional, primer premio en modalidad profesional, se ha otorgado a los jardines verticales en los muros de la M30, ahora se llama calle 30. Y tenemos aquí a un representante de la jardinería de terapia urbana, terapia urbana, que ha tenido un papel fundamental en un proyecto que es complejísimo y de un trabajo formidable, que a mí me gustaría que se mostrase a través de dos vídeos que hemos puesto aquí la comisión. Uno de carácter más institucional, donde puede hablar de su publicidad. Es una publicidad que vemos todos en los muros. Desde el Sirio. Unt tamba. Unt. Upt. 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 Gracias. Gracias. Como veis, se trata de un proyecto piloto con un presupuesto de unos 4 millones de euros y que tiene el propósito de ser más amplio en los múltiples tramos de la M30 en que están soterrados y por tanto son prácticamente túneles. Y viene muy bien la solución de naturación que se les habla. Es muy compleja y la parte técnica yo creo que la podemos ver en el segundo vídeo, en el segundo enlace que tenemos aquí. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Por último, tenemos una cesis para la modalidad académica que se ha otorgado a Jardín Botánico de Córdoba en un proyecto que ellos denominan del cloro a la biodiversidad. Han transformado las fuentes de varias localidades, incluidas de la ciudad de Córdoba, para evitar tener que defenderse de los microbios y de los insectos a base de cloro y plantando y poniendo los seres vivos que permiten mantener aquello en un estado de agua limpia y de flora y diversidad. Si os parece, pasamos a ver un vídeo. Aquí podéis ver un poco el fundamento del proyecto, que parece interesantísimo por los resultados que estamos teniendo. Si podéis bajar, hay un enlace. Está muy bajo. Bájate. A ver, que podés por él. Abajo. Son espectaculares los resultados que estamos teniendo. Desprovo a la biodiversidad. Una frase corta, pero que condena el cambio en la filosofía de la conservación del regalo de Jardín Botánico de Córdoba. Esto es un proyecto magnífico. Esto es un proyecto magnífico. Esto es ahora que van a hacerlo, ¿no? Estos son los que nos quedamos nosotros también. Esto te quedas tú. Queremos contaros la historia musical. Me parece que me han venido. Esa es mi culpa, ¿no? Esa es mi culpa. ¿Qué es lo que lo hemos hecho? Al principio, no había nada que mostrar, nada que usarla ya. Solo algo transparente mantenía base declaraciones y 100 libros pequeños. Un cambio de mentalidad, de dirección, en definitiva un cambio por la creación de productos de biodiversidad. Ya no sé que justificarnos en la reflexión de la responsabilidad del agua para fomentar el uso del flujo, que existe otra manera para mantenerlas sanitariamente aptas y dotarlas de la cantidad de su cliente que tanta falta a la humanidad. El cambio merece la pena. Donde puentes y confines nos mostran aguas inertes, desprovistas de recursos educativos y carentes de interés medioambiental, aparecen ahora un sinfín de criaturas que interaccionan entre ellas, mostrando al visitante la oportunidad de observar a escasos necesarios de su casa un verdadero bullir de la vida. A continuación, os proponemos un paseo por la cadena trófica de nuestras fuentes. Avanzaremos por ella para conocer las relaciones entre las especies y cómo los nutrientes disponibles se encuentran en este ecosistema. Todo ello ocurre mientras usted visita el jardín. El punto de partida será la base de la pirámide ecológica, formada por los microorganismos acuáticos que se desarrollan en las fuentes. La vista solo nos alcanzará para ver las llamadas aulas filamentosas, la mayoría habitantes de aguas rígidas. Pero si queremos observarlas de forma más detallada, debemos de utilizar los microscopios y binoculares que usan los científicos. También nos encontramos con diversas especies de algas como las diatomeas y clorocitas, conocidas como algas doradas y algas verdes, efectivamente, así como cianobacterias. Organismos cosmopolitas y frecuentes en todo tipo de ambientes acuáticos. Su capacidad realizada por los síntesis hacen de ellas organismos tritanes en la producción de oxígeno del planeta. Aunque nuestras verdaderas protagonistas son las águinas conocidas como ovas, pertenecientes al género caras, formadoras de praneras subacuáticas en los ecosistemas naturales, producen cambios en la química de la luz, ya que provocan una disminución del CO2 disuelto, así como del fósforo y del fitoplácton. Traducionos en todo ello, en una mayor transparencia de agua. No olvidemos solas, las acompañaba un curioso habitante. Un nombre muy largo para un pequeño crustáceo formador del zooplácton de aguas rígidas. Dito Sistitua. Este rico frácton animal, desarrollado dentro de las fuentes, está constituido principalmente por crustáceos acuáticos, rotíferos y pequeñas larvas e insectos. A simple vista, podemos observar un sinfín de gigapurillas moviéndose en el fondo de las fuentes y nadando libremente. Los crustáceos acuáticos se dividen en grandes grupos, conocidos como copétodos, ostrácobos o gladóteros. Algunas de sus especies merodean a sus anchas entre la vegetación, acompañados con largas de insectos como las esquímeras, notonectas y libéridas. De todos ellos, nos llama poderosamente la atención esta pulga de agua, en su desesperado intento de salir de la gota donde está acabada. También resulta peculiar en los críferos, grupo animal indispersable por su labor como auténticos respiradores del agua. Por sus rotores, solo ellos son capazes de utilizar para su alimentación las partículas más minúsculas, poniéndolas de esta manera en circulación en la cadena trópica, al ser ellos mismos depredados por otros organismos. Si seguimos observando en el binocular, encontramos rápidamente pequeños gusano planos, depredadores conocidos como planarias. En este caso, la pequeña especie adóctona, Girardia tigrina, que fue introducida no solamente procedente de Norteamérica. Vino para quedarse, ya que los científicos sugieren que su gran tolerancia a distintas pasas de agua ha hecho posible su distracción. La mayoría de plantas palustres actúan como soportes dentro de la masa de agua. Sus tallos son utilizados por la fauna para realizar supuestas alimentarse como punto de anclaje. Las alismatáceas son buena prueba de agua. Aproces, que trabajamos con dos especies. Nuestra distreta, pero ibérica, alisma de la luz, y la espectacular alisma de la agua acuática orientada. Fungos, junquillos, mentas, vidrios, arrozuelas, funcias, los bólicos, repartan las zonas aéreas, las fuentes, donde realmente el ojo curioso deposita la mirada. Pero si tenemos tiempo y paciencia, observaremos otro depredador del contacto unido a estas plantas palustres. Unas minúsculas merusas conocidas como hígras. Su presencia en nuestras fuentes es muy bien recibida, pues porque son unos indicadores de una buena salud ambiental, además de ser unos animales increíblemente curiosos. Su modo de vida calcador nos ayuda a mantener los ecosistemas acuáticos en equilibrio. En los espejos del agua, las superficies están cubiertas de plantas con grandes hojas latinares. Los conocidos nenúfares, representados por nuestras especies autóctonas. El nenúfar amarillo, nenúfar gluteum, y el nenúfar blanco, nifaea alba. Ambas, protegidas por la ley, medran a sus anchas, obrecidas por las altas temperaturas del agua del pozo que suministra a estas fuentes. Las hojas muertas y dañanas de estas plantas son devoradas por los recomponedores que encontramos en el agua. Nuestro gran caracol de estanque, de nombre Lymnea Externalis, realiza su objetiva labor de descomposición, gracias a la cual los jardineros tienen algo menos de trabajo. Las plantas más abundantes son el primero que trabajan. Estos se distribuyen en la superficie como una manera de plantas y la protección solar y la masa de agua, y la consiguiente proliferación de agua. Son varias las especies que se muestran, natan, nodosos, y el más estrecho como cabellos, inclusivos. Entre sus hojas, apenas tienen hueco para ponerse en fuego las libérulas y caballitos del diablo, que están abundantes en nuestras fuentes, efectivos trabajadores aéreos, como lo son también durante su fase de arpaia dentro del agua. Hasta seis especies referencias hemos observado, algunas pequeñas y delicadas, como el caballito del diablo Islura Graelsi, fácilmente reconocible, con un punto muy metálico al final del estortón. Destacando entre todas, caballos libélula europea, conocida como libélula emperador, Ana Exinterato, de diálogos decínicos. La mayoría de las personas se preguntarán el porqué de la ausencia casi total de vícte de los hematófagos, los cada vez más temidos mosquitos. La respuesta es sencilla, equilibrio y biodiversidad. Equilibrio, como he conseguido con dos especies del interesante género, mi biófilo, que significa eticológicamente miles de hojas, y conocidas como demasiadas hojas para ser contadas, lo que ya no describe su aspecto. Su relevancia ecológica radica en su alto poder oxigenante, pudiendo observar a simple vista la burbuja de aire cargado de oxígeno que salen de sus daños. La estrella es la rana común, en lo alto de la pirámide ecológica, o caso, podemos observarla de todos los tamaños, en todos los estadios, en el agua y en la tierra. Grandes y pequeñas, aportan a las fuentes un toque de dinamismo. Ellas son la cara más visible y divertida de la biodiversidad. Tras ellas, los superdepredadores, las culebras de agua, inofensivas y carentes de veneno y de dientes. Tienen una gran habilidad para helado y buceo, actividades estas que usa para darse un auténtico festín a base de ranas, quedando a los granos de anfibios y los insectos para la dieta de las culebras más cómplices. Y por último, las garcillas bolleras, depredadores oportunistas de la abundancia de la diversidad, aprovechan el nuevo recurso. Todo esto ha supuesto un punto de partida para la puesta en marcha de un programa educativo que divulgue el interés ecológico de estos espacios y por qué no puede traspasar los muros del propio jardín que saldrá a la ciudad. Como jardín botánico, tenemos una gran oportunidad de buscar y concienciar a nuestros visitantes sobre la importancia del equilibrio ambiental para la salud del planeta. La naturalización de nuestras fuentes ha puesto de manifiesto que entornos urbanos pueden ser verdaderos puntos de restauración económica aunando en belleza y sostenibilidad. Bueno, pues nada, yo creo que merecía la pena verificarles unos minutos viendo este maravilloso vídeo que abre un camino nuevo a la gestión de las fuentes de todas las ciudades y todos los pueblos. Es una misión diferente que yo creo que es importante que la aprendamos como lección para mejorar estos importantes recursos de las ciudades para mejorar el nivel de vida y el bienestar de la ciudad y cuya sede estamos aquí hoy. Muchas gracias. El diploma, Mónica, que es la coordinadora técnica del proyecto, Mónica López y Bárbara Martínez-Stirby, que es la difusora que ha hecho la difusión técnica, me han pedido que les envíe el diploma porque tenían comprometido el día con actividades docentes y no han podido dejarla. Así que se la haremos legal. Muchas gracias. 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 Siguiente. Voy a hacer una breve presentación del libro que ha sido un poco algunos comentarios de cómo surgió. Son 300 páginas, o sea, que no voy a entrar en mucho detalle, en 10 minutos, pero soy profesor de marketing. Entonces, ¿cómo se vende el libro? Pues es un tema, obviamente estos libros, los libros siempre, cuando alguien empieza a pensar cuál es la rentabilidad económica, o sea, hay que mirar que hay rentabilidades directas e indirectas. Yo tenía un vecino que se llamaba Paco Umbral, que le hacían una entrevista, empezaban a hablar y dije, bueno, pues ya venía que hablar de mi libro para venderlo. O sea, que no. Entonces aquí, no, lo que vamos a comentar es que el libro, bueno, pues está disponible en digital y en papel y va a estar disponible también en el pabellón de agricultura de la Feria del Libro. Entonces, es fruto, digamos, de una serie de comentarios que vamos a comentar ahora. Ah, perdona. Bueno, ya te indico yo que lo vayas pasando. Este es brevemente el índice, bueno, está coordinado, vamos a ver dónde voy, aquí, este, perfecto. Somos coordinadores, pero hay una serie, este es el índice, un planteamiento de cómo surge el libro, qué antecedentes hay y luego tres grandes áreas, multifuncionalidad, estudio de casos e internalización. primero, el tormento de ideas. Uno de los objetivos del ITD es precisamente provocar ideas, ideas que, bueno, tratan de materializarse. materializarse, aquí, lo primero es identificar cuál es la identificación, qué es una estructura verde, ¿no? Eso, porque hoy día hay muchas estructuras verdes, pero son vegetales y otras son de plástico. Entonces, hay que empezar a definir, porque hoy día existe, lo verde vende, por así decirlo. Hay cantidad, todo lo verde se vende, hasta la energía nuclear es verde, todo esto, es decir, es algo que está en el mercado. Entonces, lo verde es importante. Y luego, entramos en agricultura urbana todavía más complicado. O sea, esta semana pasada precisamente tuvimos un curso con la Universidad de Valladolid para Sudamérica y el tema era la definición de agricultura urbana. Bueno, pues, que es urbana, periurbana o rural. Los franceses que son muy cartesianos intentaron definir la agricultura urbana con unos parámetros muy ajustados y resulta que aplicándolo el 80% de la agricultura francesa era urbana. Obviamente, esos parámetros hubo que revisarlos, a veces era un poco de escándalo. Pero, ¿por qué? Porque estamos en un mundo dinámico y ya hemos oído el caso de China de 400 años antes de Cristo ya que empezaban con la jardinería. Evidentemente, las necesidades son distintas y lo que en un momento es urbano es es periurbano. Esta ciudad universitaria era la finca del rey que la donó a los agrónomos porque estaba en el exterior de la ciudad. Obviamente, algo ha cambiado. Entonces, lo primero, definir qué es lo que entendemos. El segundo, cambio de flujos de actividad. Este es otro de los grandes temas. Se habla que dentro de dos décadas, más de la mitad de las carreras que existen en la actualidad van a desaparecer. Estamos hablando de inteligencia artificial, entonces, bueno, hay un cierto temor. Nosotros, como en las infraestructuras verdes, incluyen dos partes, uno es alimentario y otro es ornamental. Evidentemente, lo alimentario va a persistir mientras que el estómago no reconozca la comida artificial. Es decir, le tenemos que dar algo físico. Entonces, la supervivencia de la humanidad está condicionada a que haya alimentos. Pero este es un tema. Y luego, en cuanto a las profesiones. Bueno, hoy nos encontramos, comentaba, con un sistema de cómo hay multitud de problemas, hacen falta multitud de soluciones. Lo cual quiere decir que hace falta multitud de profesiones. Y aquí viene muchas veces la discusión. Ah, este es mi campo en el que yo estoy trabajando. Tú te estás metiendo en mi campo. O sea, ¿de quién es esto? Evidentemente, las profesiones, los colegas, los agrónomos de arquitectos y tal, cada uno tiene que defender sus límites. Bueno, la idea es que vamos a un mundo de co-competencia. Es decir, de co-cooperar porque los problemas son muy distintos y siempre aquí tenemos muchos representantes de nuestros vecinos, los arquitectos que además siempre pasan por aquí. Nosotros les damos el paso cuando van a la escuela de arquitectura y con los cuales tenemos que colaborar evidentemente. Como agrónomos este es otro de los temas. por ejemplo, como actividad, hace dos años la Vanguardia sacó un número especial sobre las actividades del futuro. Bueno, evidentemente salía profesiones, pues todo es el tema de drones, de medicina, etcétera, pero una de las profesiones era agricultor urbano. Esa va a ser una profesión de futuro y estaba razonada. Es decir, hasta ahora la agricultura urbana es algo marginal, no se tiene en cuenta, obviamente. ¿Por qué? Pues porque, vamos a comentar, hablamos siempre de agricultura alimentación, pero hay otra serie de funciones de multifuncionalidad que las utilizamos, pero como no hay mercado, no pagamos por ello, lo hacemos gratuitamente, la purificación del aire que hace la vegetación, bueno, pues es algo que nos viene, entonces no lo apreciamos. Hoy en día en una economía de mercado lo que no se paga no tiene valor, entonces tenemos que cambiar ese tema. Luego hablaremos de discriminación socioeconómica, obviamente todos estos temas verdes han sido discriminados sistemáticamente, ¿no? Se ponen de moda en algún momento dado, ahora estamos, he dicho, con todo el tema de lo verde, que sí está de moda, ¿no? Pero tiene una discriminación económica y en la ciudad todos sabemos que en un principio las ciudades pues tenían muchas zonas verdes, pero el tema capitalista pues los ha ido quitando por una serie de motivos. Como respuesta pues viene una revolución silenciosa, la vuelta de la agricultura urbana y lo verde a la ciudad. Entonces está penetrando, una de las penetraciones lo que tenemos pues los tejados verdes, las fachadas verdes, ¿no? Hasta los huertos urbanos están penetrando, aquí tenemos humo en la escuela agrónomo, entonces este es otro de los temas importantes y luego vamos a hablar de los retos futuros. ¿Qué antecedentes? Bueno, vamos a hablar un poco del libro. El libro tiene una amplitud y un realismo, tiene 296 páginas, ¿no? Entonces hemos, lo que se planteó es, vamos a buscar cómo es el mundo real donde estamos viviendo, ¿no? Y por eso yo comento aquí, tenemos un poco de herejía académica en el libro. ¿Por qué? Pues las publicaciones académicas normalmente tienen dos revisores, homogeneidad en la publicación, etcétera, etcétera. Aquí hemos dado libertad al autor. Entonces que cada cual escriba lo que quiera, como quiera. Bueno, hemos elegido autores profesionales, o sea, no es cualquiera, ¿no? O sea, no es, porque a veces, hombre, ahí por ejemplo con todos los respetos yo recuerdo cuando estábamos inaugurando una cubierta que había un señor que estaba tomando nota porque yo comenté que entre las funciones de las plantas era la función clorofílica que tomaban el CO2 y se agarraba en oxígeno y había un señor tomando nota que era periodista de un periódico nacional y dice, o sea, que eso existe, ¿no? Digo, sí, pues no diga que la escuela de agrónomos acabamos de descubrirlo, ¿no? Entonces hay cantidad de gente que empieza a escribir cosas y dice, bueno, oiga, pues este señor estaba tomando nota, o sea, que echan oxígeno, pero por favor no diga que acabamos de descubrirlo porque esto es también noticia, ¿no? Bueno, esto es lo que yo quiero comentar, hay cantidad y sabemos también, por ejemplo, los arquitectos que muchas veces cuando hay un edificio pues hombre, que está mal, que no sé qué, bueno, pues lo pongo de verde y lo tapo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es algo que tenemos que tener en cuenta y por eso hablo de heredad y la energía académica, esa libertad operativa o libertad de crítica, a veces el mismo tema lo tocan dos o tres autores pero con enfoques distintos, lo cual es el mundo real también, o sea, es opinático, todos sabemos y nos queda la heterogeneidad en cuanto a tema, enfoques, bueno, participan autores de siete países también, hay una mezcla entre tradición e innovación, lo cual nos está reflejando la vida, el mundo real en que estamos teniendo, estamos teniendo ampliación, bueno, el mundo de la urbanización, no vamos a entrar en ello porque la cantidad de ciudades, un Tokio con 27 millones de habitantes, pues imaginemos, claro, cuando dice una ciudad de 27 millones de habitantes, bueno, es una ciudad relativamente especial o se crea la ciudad esta en Arabia Saudita que está programada para 9 millones de habitantes, entonces, esto es un tema difícil de analizar y eso es innovación, la innovación pues no siempre es positivo, es una experiencia que tenemos que ir estudiando, es un riesgo que se tiene, pero aquí tenemos 134 fotos, luego tenemos algo que es muy característico de aquí, de ITD, diálogos improbable, es decir, es probable o es improbable, tenemos 33 autores, ¿cómo nos ponemos de acuerdo al final en diseñar un proyecto y sobre todo en evaluar un proyecto? Nosotros ahora tenemos un proyecto mundial de infraestructuras verdes, la convocatoria va a salir en dos semanas, bueno, en este proyecto evidentemente tenemos seis líneas de trabajo, somos de 30 países, pues en el jurado ya no nos ponemos de acuerdo cuáles son los criterios que tenemos que valorar, claro, porque ahí cuando me dicen hombre, es que la lluvia lo que hay que hacer es evacuarla cuanto antes, desde un momento yo estoy en país mediterráneo y si a mí me deja usted la lluvia en el tejado me da humedad, uy, ¿para qué aquí usted la humedad? ¿Un sueco? Hombre, para usted sí, pero a mí me importa, entonces el criterio tiene que ser en función de la prioridad de la sociedad en que ubicas el proyecto, ese es uno de los criterios, tú estás haciendo un proyecto y a veces lo colocas en un sitio donde no quiero poner nombres pero hay ingenieros, arquitectos de primera línea donde han hecho grandes proyectos, yo soy de Cuenca y hay un proyecto allí, bueno, pues que no se utiliza nunca, la gente no lo utiliza, lo ve raro, bueno, pues no ha estudiado cuáles eran las necesidades de la población, está ahí y ahí se ha quedado, entonces bueno, este es otro tema porque hace falta un diálogo probado entre profesionales, luego vamos a ver la multifuncionalidad que vamos a comentar ya brevemente y otro tema que quiero pedir perdón es la rapidez de gestación, esto se ha gestado en tres meses, desde que tuvimos la primera reunión, evidentemente, esto quiere decir, pues evidentemente hay muchas erratas, cuando Isabel ve el libro, si estamos aquí mirando despacio, yo tengo algunas publicaciones ahí que tardan año y medio, bueno, pues sí, no tiene ratas, pero también es importante que salga en un momento dado y entonces esta rapidez de gestación pues nos lleva a errores, digamos, de segunda o tercera lectura o cuarta lectura, porque la otra de las discusiones, sobre todo cuando es en inglés, ¿cuál es el inglés que tomamos? Nosotros aquí tenemos autores, pues este es latinoamericano, y el español de Colombia es como otro español distinto y se escribe de esa forma y yo no lo voy a corregir diciendo que mi español es mejor que el otro o ya en inglés no digamos, ¿no? Entonces, lo importante en este caso es la espontaneidad y sobre todo nosotros estamos en un área donde lo importante es qué conceptos o qué ideas se tienen sobre este tema y no llegamos tanto a la perfección sobre el escrito. Y ya, para ir terminando, lo que tenemos aquí, la multifuncionalidad, voy a pasar rápidamente, marginación, mitigación del cambio climático, alimentación, salud y bienestar, físico y mental, la mejora del entorno. ¿Perdón? ¿Perdón? El autor está, Manuel Pazquín, es el autor de la joven. Bueno, aquí nos puede contar porque aquí tenemos uno de los autores, Manuel Pazquín, justamente, aquí, es el Hotel Santo Domingo, este es el autor, récord Guinness, y además, cuéntanos un poco porque sorprende un poco por la cantidad de pájaros que han ido allí, así que cuéntanos un poco porque aquí... Bueno, muy rápido porque me acabo de colar en todo esto, yo no estaba en el guión. San Madrid es un hotel que se han podido y era el patio de luces interior del propio hotel. Problemas, a la hora es que se puede ejecutar todo lo que queramos, pero hay que pensar en el mantenimiento. Es un hotel, no quería incrementar costes de mantenimiento porque eso generaba luego muchos costes posteriores y realmente, el funcionamiento es muy sencillo, es un andamio de obra, ¿de acuerdo? El típico andamio de obra, por lo cual, usábamos la mitad del andamio para tener jardineras dentro de 40-40 con sustrato, con tierra como cualquier terraza, ¿de acuerdo? Y otro paso es transitable por los jardineros, por lo cual, el mantenimiento de este jardín se hace por la cara que no se ve por dentro. Tienes acceso a los boteros, tienes acceso a las podas, tienes acceso a todo, sin ningún tipo de peligrosidad, haces en cualquier momento sin necesidad de pedir permisos ni grandes estructuras ni nada y eso es la gran ventaja. Como son niveles a dos metros de distancia, tú vas solapando arbustos que trepan de un jaterinio con trepadoras que cuelgan, por lo cual, generas un tapiz verde a las habitaciones y por dentro lo que ves son todo palos porque al no haber luz lo que ves son palos como la planta que tienes en el salón que va a adelantar, ¿de acuerdo? La gran ventaja, por ejemplo, no se ha hecho ni un solo producto químico desde que se ejecutó, estamos hablando del año 2011, 2012 más o menos, o sea, tiene ya 12 años, al principio, los dos, tres primeros años sí había plagas de pulgón, sí había cosas, pero al final todo se mezcla, el truco era todo, plantas mezcladas, no hacer continuidad de la novia y buscar mucha biodiversidad, jugar con el sota caballo rey que funciona en Madrid, usar gustos perennes, lo que se ha plantado toda la vida en los perfiles no en unos experimentos raros y ha funcionado genial, o sea, incluso una plaga que es muy complicada que es el ocio rinsus, que es un escarbajillo que se mete las raíces a la cara de noche, etcétera, etcétera, ha desaparecido en estos diez años. Yo estoy convencido que los mismos en invierno que van buscando gusanos se han dedicado a comerse las larvas del ocio rinsus de las macetas, o sea, ahora mismo no hay como, hay un poco de pulgón, hay un poco de bichos, hemos hecho suelta de depredadores, ese tipo de cosas, pero hay un punto que él solo se mantiene, o sea, no lo tocamos, no hacemos nada, por así decirlo, ¿vale? El Huawei de Fukuoka. Entonces, ha funcionado muy bien, el mantenimiento es muy sencillo, el agua se controla muy bien, tiene su acceso a todo, y bueno, pues es una opción más dentro de lo que son todas estas coberturas de cobertura de la energía, ¿de acuerdo? Y lo que comentamos de la ubicación es un sistema que ahorra mucho más el agua, porque no dejamos de ser macetas con sus fratos, con lo cual no tienes una superficie con muchos jardines verticales que son una simple tela que gotea mucho, etcétera. Entonces, el aprovechamiento hídrico es muy bueno, ¿vale? Pues, perdón por el comisión. No, bueno, esto lo comento alguna vez con mi colega y amigo, Patrick Blank, que es el que ha hecho CaixaForum, entonces un poco es el opuesto, ¿no? CaixaForum lo que tiene es un banco justo detrás y que lo respalda. Entonces, bueno, puede asumir, pero Patrick Blank siempre dice, oh, es que yo había pensado en estas especies, pero estas especies no están puestas allí. Julián, ves y dile, espera un momento, yo no soy un asesorio porque yo no voy a discutir con el jardinero, pero lo que estoy hablando con el compañero que lleva y dice, es que estas especies aquí no se adaptan, yo me vuelvo loco aquí para, entonces estoy poniendo especies nativas, y entonces Patrick Blank dice, sí, pero no eran las mías, yo tenía diseñado otras. Entonces, bueno, son planteamientos distintos y entonces, pues cada uno busca, digamos, esa adaptación, digamos, al médico, no es el caso, pero esto justamente porque quería decir salud, bienestar físico y mental, este es otro tema importante, tema de la contaminación aérea y acústica, este es cada vez más importante también, aquí hemos visto, por ejemplo, los de M30, he dicho que ese tema no lo habéis incluido aquí, pues, es un beneficio de la acústica y yo le comenté a Fernando, digo, hombre, tenéis que resaltarlo también, lo que estáis dando en servicio, pero aquí precisamente en este que tenemos aquí a la entrada hay mediciones del impacto acústico que están llevando colegas de arquitectura, están poniendo aquí y cuál es el impacto acústico que recogen las plantas, bueno, pues en el caso de la M30 es un hecho importante, bueno, pues todo esto es añadir que son beneficios que estamos dando a la sociedad cuando nosotros ponemos un proyecto, luego, tema de la temperatura, evidentemente aquí esto es lo clásico, es decir, cuántos grados puedes bajar, si es lo que estamos hablando ahora del ahorro energético, la huella energética, etcétera, etcétera. Ya para terminar, para ir a pasar, entonces, infraestructuras verdes estamos justo aquí viene un poco el comentario de soluciones basadas en la naturaleza y qué influencia puede tener la inteligencia artificial, cada vez estamos son temas muy de actualidad, posibilidades digamos de actuación, es un campo grande y la naturaleza como modelo urbano regenerativo. El diálogo, estos son ya parte digamos de los trabajos que se han presentado, diálogo entre infraestructura verde y la solución basada en la naturaleza, la infraestructura verde y la ciudad saludable, infraestructuras y cambio climático, neutralidad climática, estrategia de innovación, infraestructura, desarrollo sostenible, estos son temas que se están tocando en el libro, no lo voy a entrar en más detalle, la agroecología en las infraestructuras verdes, acaba de publicarse ahora otro de los trabajos sobre la agroecología en Europa, además se puede descargar gratuitamente sobre 11 países de qué situación se encuentra la agroecología y luego tenemos unos estudios de casos en la segunda parte del libro donde se habla de paredes verdes en planificación urbana que es justamente la M30 que hemos puesto, el efecto del desierto Sáhara que aquí José Avellán se ha arriesgado a comentar un poco Sáhara y soluciones basadas en la naturaleza y aquí hay también un capítulo dedicado a la infraestructura verde en Madrid Nuevo Norte como puerta de biodiversidad del Pardo este es otro de los capítulos que se incluyen en el libro como vemos es muy variado hay también los espacios agroecológicos es bueno aquí tenemos la autora el espacio verde en Barcelona como sistema infraestructural del siglo XXI que acaba de María José de hablar el caso de Sesena este también aquí hablamos de Valladolid de Castilla León este es otro tema se estudian los padres y los escolares como formamos precisamente a los jóvenes a los niños con esa agricultura urbana aquí tenemos precisamente la editorial agrícola que está aquí Enrique donde tiene un programa de enseñar a la agricultura y a llevar tiempo funcionando en los colegios yo lo que sí le aconsejo también que se incluya agricultura urbana porque son los agricultores urbanos los urbanitas que están interesados allí además de los niños y muchas veces el urbanita actual pues honradamente no sabe mucho porque antes cuando venían los inmigrantes directamente pues ellos tenían sus raíces agrícolas pero ahora se encuentran y por qué se reúnen qué beneficios tienen yo he estado con una comunidad aquí cerca de Madrid en una comunidad en Madrid donde tienen un huerto y estos señores nos reunimos los fines de semana este fin de semana por ejemplo estuvimos repartiéndonos cuatro kilos de tomate y se han reunido los vecinos aquí para cuatro kilos de tomate y decir mire usted es que es la única forma que tengo de hablar con mi vecino porque no puedo hablar de política porque evidentemente cada uno es de un partido y entonces aquí de fútbol tampoco coincidimos con el equipo de fútbol entonces ¿de qué hablamos? hemos puesto el huerto y mira aquí cada uno yo me encargo de los abonos el otro se encarga tal y hablamos entre nosotros no hay ninguna entonces nos reunimos los vecinos y el experimento está funcionando hay una relación social y también intergeneracional de abuelos con nietos nosotros tenemos nueve nietos entonces tenemos un pequeño huerto y cada uno tiene su surco entonces está viendo cómo planta cómo crece y entonces ¿cómo se hace esto? bueno es una comunicación porque si no ya hasta el lenguaje yo no los entiendo lo que están comentando con el chat de no sé cuándo esto es otro tema importante entonces seguimos luego tenemos su pequeña área internacional este por ejemplo este fue el primer premio el año pasado del aeropuerto de Bangalore premio nacional Bangalore es una ciudad de 22 millones de habitantes es el Silicon Valley de la India entonces ocurre bueno pues no son muy conocidas yo recuerdo que muchas veces nuestro desconocimiento hablando con con Marcelo el presidente fundador de Catedral China dice él es extremeño y dice bueno ¿qué se piensa en China sobre Trujillo? y dice ¿usted qué sabe de Bangalore? ¿qué es eso? si no conoce usted Bangalore de 22 millones de habitantes ¿usted cree que en China van a conocer Trujillo? entonces tenemos una concepción muy distinta cuando comparamos un país de 1400 millones con uno de 50 oiga es que son dimensiones distintas o sea que hay una multitud de países y de culturas bueno pues este es otro tema luego tenemos aquí este es un polaco o polaca mejor dicho es un grupo polaco que habla sobre todo de la universidad porque es la la escuela de arquitectura de 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 ahí en Polonia que además tiene mucho interés en contactos eso ya hablaré con vosotros porque quieren intercambiar mucho su hijo de hecho está aprendiendo español ¿no? y se llama Julián también entonces ellos tienen mucho interés y bueno pues ya te pondré en contacto con ellos esto son políticas de infraestructuras verdes en la Unión Europea este capítulo lo ha hecho por un equipo que están ubicados en Bruselas su tema es el parlamento etcétera etcétera y finalmente este es el de la India el de Bangalore que habla entre otras cosas del aeropuerto bien yo creo ya con esto voy terminando aquí hay una relación de organizaciones internacionales en las que se está trabajando aquí por ejemplo pues aquí está España un pronatur pero bueno es un poco como información y este es el libro que acabo de presentar y bien con eso damos paso gracias damos paso a Isabel con la mesa redonda a ver si estamos en hora si estamos todavía en hora porque Mónica ya me ha dicho que tenemos con la mesa redonda cógete el micrófono para que hable en los de la mesa redonda ¿no? ¿qué se pasa? ¿se pasa? ¿se pasa aquí con una silla? sí pasar ahí con una silla ¿cómo fue en contacto con esto de Polonia en la Escuela de Arquitectura de Polonia sí ahora tiene que dar una copia de dos copias ¿qué se pasa? Bueno, pues antes de empezar, lo primero que quiero, aquí las personas que están aquí les doy la bienvenida y lo que sí que me hace mucha ilusión, lo tengo que decir, que acabo de mirar en el ordenador y doy realmente la bienvenida a nuestros países súper hermanísimos de América que están siguiéndonos. Nos están siguiendo de Cuba, nos están siguiendo de Colombia, nos están siguiendo de Argentina, me hace pero muchísima, muchísima ilusión, o sea que la gran fama española de allá lejos y de aquí pues nada, siguiendo estos temas. Lo primero que quiero decir es mandarles un saludo muy feliz y luego a todos los que están siguiéndonos aparte aquí españoles, pues bendito sea. Muy bien, muchas gracias por seguirnos. Yo no voy a hablar nada porque creo que es infinitamente más interesante conocer ellos y lo que sí que además cada uno de ellos ha traído su, les hemos pedido porque es muy visual este tema, que cada uno nos trajera una presentación y entonces creo que van a disfrutar de verdad ustedes con lo que nos han traído. Empezamos. ¿Quién tienes primero tú, Mónica? Carlos Gregorio. Carlos Gregorio, que se va a presentar él solo porque es profesor de aquí de la escuela nuestra. Bueno, muchas gracias Isabel y Julián, también a la Fundación Pronatura, Foro Agrario y a los demás organizadores por invitarme una vez más para estar aquí y bueno, pues también por el haber, bueno, pues elegido uno de los capítulos para el libro, que bueno, yo le voy a presentar. Yo realmente tenía, bueno, yo soy Carlos Gregorio Hernández, soy profesor aquí de esta Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y Biosistemas. También estoy vinculado aquí al Centro de Innovación en Teología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid, sobre todo en el área de la cooperación internacional para, sobre todo para la agricultura y bueno, no tanto quizá para las zonas verdes y eso como han hecho Isabel y Julián, pero sí para yo creo que llevar pues la parte agraria y también del diseño paisajista a esas zonas. Yo quería empezar y la verdad es que me está gustando mucho el día de hoy porque, bueno, Fernando Brugas se ha referido a este edificio cuando era antes pues ese servicio de publicaciones y precisamente traía esta primera diapositiva con esa imagen de este edificio porque he querido recordar a uno de los directores del Instituto de Tecnología de Asia, el profesor Duncan, decía que había que rediseñar las ciudades de una forma urgente para adaptarlas a esa sostenibilidad global y al cambio climático. Entonces yo creo que empezar por aquí es un buen ejemplo de cómo se coge un edificio que no sabemos exactamente qué origen tuvo, es medio industrial, es decir, estuvo publicaciones pero después, para los que hemos continuado en la escuela estuvo todos los talleres de reparaciones de agrónomos, entonces era un taller, bueno, pues con esa imagen sucia, de grasa, etcétera, bueno, y bueno, pues a esa iniciativa, sobre todo del ITD de darle, bueno, pues otra vida, nos encontramos que había un pequeño presupuesto y manteniendo toda la estructura externa de los muros y demás, pues se le dio esa imagen nueva que tenemos tanto en el exterior con la envolvente vegetal como el interior reformado. Entonces yo creo que sí hay una posibilidad de que esa transformación urbana en las ciudades es posible. Yo creo que hoy en día, desde un punto de vista sobre todo técnico, es muy fácil hacer un diseño de una ciudad nueva con todos los criterios, pues a lo mejor de ambientales, etcétera, pero yo creo que lo más complicado es enfrentarse a ciudades que muchas veces tienen, bueno, pues mucha historia y muchos, bueno, pues edificios complejos. Y yo eso lo he ido llevando a, digamos, a más elementos, como es el tema de algunos parques, como aquí en Madrid, sé que las fotos están un poco, bueno, pues como quedó después de Filomena, la de Salavilla, pero el cómo hemos integrado también conocimiento que teníamos agrario dentro de las ciudades. Las grandes ciudades, yo digo muchas veces que se han, digamos, quitado la agricultura y la naturaleza casi, bueno, pues lo habéis dicho también aquí esta tarde, sí, que hay un momento dado que, bueno, lo hemos visto en el caso de las fuentes como, bueno, pues para no tener complejidad, nosotros le echamos un producto químico y no tenemos ningún problema. Entonces, ¿cómo volver otra vez que la ciudad vuelva a mirar al campo, a la agricultura? Entonces, este que es un pastor con unas ovejas en el campo, vemos como hoy en día se vuelve a que, por ejemplo, el caso de la casa de campo, pues volvamos a poder tener un rebaño que haga una parte de esa funcionalidad que, bueno, pues si no, la tendríamos que hacer con máquinas o con personas. Entonces, integrar, y yo creo que una de las ideas que quería traer hoy, que, bueno, pues también ha salido, es que ya tenemos que dar un paso más, es decir, hemos creado biodiversidad, muchas plantas, tanto en espacios interiores como exteriores, pero ahora tenemos que empezar a ver también esa otra parte de la biodiversidad que es la fauna, tanto la microfauna como la macrofauna. La microfauna muchas veces en el suelo, en las interfaz con las plantas, pero incluso cómo vamos a empezar a convivir con la macrofauna. Y estas experiencias que se están haciendo poco a poco, sin problemas, muchas veces hay problemas de aceptación también social para esa integración, que es lo que yo quiero destacar. Aquí no se ve muy bien, pero es en la senda del rey, un conejo, etcétera, que también, bueno, pues el cambiar, el que, identificarlo como parte, digamos, de esa renaturalización y no como un elemento de plaga, etcétera, que va a afectar a las plantas o se va a comer unas plantas, sino buscando ese equilibrio que tenemos que encontrar. Y también dar, pues también qué hacemos, me ha gustado también porque han comentado en el caso de Córdoba, es decir, también que había especies introducidas y demás, y yo creo que también la ciudad ha cambiado el ecosistema. Estamos cambiando el cambio climático, la isla de calor, las ciudades ya en sí, en su día, han modificado mucho el clima, entonces estamos modificando los nichos ecológicos para que otras especies realmente habiten esos nichos. Entonces, ¿cómo vamos a convivir también con esas especies? Yo creo que es algo que nos tenemos que ir planteando y no ir a, bueno, pues el hecho como se ha estado haciendo en Madrid de eliminar esos animales. Y otro aspecto, sobre todo en zonas mediterráneas, que es la, digamos, la falta de agua. La disponibilidad de agua es un gran factor limitante para todas nuestras áreas verdes. Y, bueno, pues hay unas regulaciones muy específicas para qué cantidad de, bueno, pues de zonas de riego o, digamos, de secano, como llamaríamos en la agricultura, se pueden tener. Y entonces eso nos lleva también a que los manejos de esas zonas de riego de secano van a ser diferentes porque son especies diferentes y también está cambiando. Está cambiando, hace unos años lo vemos, cómo esas zonas que no se riegan son especies anuales que tienen que completar su ciclo, tienen que producir semilla. Pues si no producen semilla, lo que vamos a acabar teniendo es un terreno baldío sin plantas, que eso es lo que está pasando. Y esto, por ejemplo, todavía hay muchas personas, muchos habitantes de la ciudad que todavía no lo entienden, que los parques, parte de los parques, estén así durante poco porque hay que semillar. Es decir, hay una labor también transsocial que hacerlo si queremos dar esos pasos. Esto es una imagen de hace unos días en la de Salavilla. Hay una parte que tiene zonas de riego, que son unas especies perennes, y esas se regarán. No hace falta que vayan a semillado porque son perennes, pero necesitan riego. Pero hay unas zonas, no se puede regar todo el parque, sería un gasto de agua muy grande, que se tiene que estar regenerando anualmente con esas especies anuales. Es ahí, bueno, es un poco de donde quería llegar. Luego ya buscamos soluciones. Este es uno de los ejemplos del reciente parque Santander, de la ampliación en los depósitos, que es que muchas veces la limitación es que no hay suelo, que no hay espacio. Entonces, tenemos que crear estructuras, en este caso muros verticales, etcétera. Y, bueno, pues eso es una complejidad más que vamos a tener. O introducir dentro de los edificios. Aquí está el jardín vertical que tenemos aquí. Pero he querido poner, de la última feria, ya algunos comerciales están vendiendo unas estructuras, estructuras de, bueno, pues es como una especie de armario, en el que se cultivan, en este caso, lechugas, y, bueno, pues que se pueden ofrecer. Yo todavía no lo he visto en algún supermercado, en algún sitio que esté al alcance, pero, bueno, ya lo está viendo y pronto estará, o, bueno, pues los típicos huertos. Esa es una foto en Berlín, de un huerto de un hotel que lo tenía ahí a mano, que eso, bueno, pues también ya lo hemos visto. Y ya para finalizar, quería terminar con esta imagen, que es el Aeropuerto Internacional de Doha, que tiene, digamos, un jardín dentro del propio aeropuerto. Quizá esto es lo más paradigmático, es si el cambio climático va a hacernos que tengamos que desconectarnos del ambiente en introducir la vegetación dentro, bueno, pues no la problemática que tiene. Pero, bueno, quizá esto, bueno, pues es un caso puntual, pero no es, yo creo, la solución a la renaturación de las ciudades. Y eso es lo que quería contaros. Teníamos aquí cuatro puntos, ya por resumir, que era ese enfoque de ecosistema y dinámico, que la población, la vegetación cambia con el tiempo. El tema que también se ha comentado esta tarde de la gestión del agua, para el ambiente mediterráneo y nuestro es fundamental. Y luego el conocer muy bien, que son los arquitectos, las arquitectas lo hacéis mejor, los juegos de luz y temperatura, por cómo los edificios, pues modifican los factores que son fundamentales para la vegetación. Y, como decía antes, integrar, empezar a integrar tanto la macrofauna como la microfauna. Y nada más. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Siempre interesantísimo. Y ahora damos paso. ¿Quién sería, Mónica? Antonio Zarate. Antonio Zarate. Bueno, Antonio Zarate es de la Universidad Nacional a distancia, de la UNED, o sea que está aquí como medio infiltrado en Agrónomos. Y ahora le vamos a pasar el... ¿Esto va a ir? ¿Esto va a ir? ¿Esto va a ir? ¿Esto va a ir? Antonio Zarate. ¿Está aplicando izquierda? Sí, lo mismo. Lo mismo, lo mismo, si me pongo de pie. No, como quieras. Lo mismo, si me pongo de pie. Sí, sí, sí. Si te pongo de mejor, también. Sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y en primer lugar, mi agradecimiento al profesor Brice y a la profesora de Felipe, porque me tienen efectivamente, entre comillas, como artista invitado. No soy el artista, pero de lo invitado sí. Y además, a menudo, en muchos de sus trabajos. En cualquier caso, soy un geólogo. Eso quiere decir que es otro enfoque, es otra manera de aproximación a la realidad, pero creo que una forma de aproximación a la realidad que viene muy bien para todas estas actuaciones concretas y puntuales sobre el territorio. Que aquí estamos mostrando que aquí han aparecido y que a menudo desde estas escuelas se vienen haciendo con un alto servicio, evidentemente, a la sociedad. Entonces, desde la geografía, el análisis, evidentemente, es un análisis que justifica la necesidad de estas intervenciones y justifica esta necesidad a través de la ordenación, organización del territorio, pero a través del paisaje. Porque, efectivamente, hace 400 años los chinos ya hablan del paisaje. Hay que llegar al siglo XIV y al siglo XV para que desde la pintura se acuñe el concepto de paese, de paisaje o de paisaje, nuestro paisaje español. Pero es que los geógrafos, desde Tito Livio, Estrabón, absolutamente todos, desde a lo largo de la historia hasta el momento presente, vienen haciendo del paisaje su elemento de intervención, su elemento de análisis, su elemento de estudio. Por lo tanto, ¿qué es lo que aportamos? Pues una visión integral. Una visión integral que, en este caso, llevando al título que yo he puesto a esta presentación, Renaturalización Urbana para la Calidad de Vida y la Neutralidad Climática, evidentemente, encaja en el contexto del cambio climático. Sin entrar en consideraciones ni análisis pormenorizadas, en este caso, a cuento de que viene o deja de venir, sino simplemente ese es un hecho real que está ahí. Un cambio climático que se convierte en un problema general y en un problema clave que está afectando a todas las ciudades y se toma conciencia, por parte del conjunto de la ciudadanía, pues a partir de principios de nuestro siglo. No hay que entrar en 1992, el efecto de la conferencia de Río y demás. La sociedad en su conjunto toma conciencia de que hay un problema medioambiental y a ese problema medioambiental hay, evidentemente, que hacerle frente. Y las instituciones también internacionales, nacionales, toman también conciencia del problema. Como nosotros estamos inmersos, estamos dentro de este conjunto que es la Unión Europea, pues evidentemente todas las directivas y toda la legislación que emana de la Unión Europea nos va a condicionar. Esto nos lleva a las infraestructuras verdes y al concepto que estamos manejando precisamente en esta misma reunión, que lo que hablamos es de infraestructuras urbanas. Infraestructuras urbanas, sí. Evidentemente, esas infraestructuras urbanas, que son los paisajes, las pantallas vegetales, que son los huertos espontáneos de los ciudadanos dentro de la ciudad, o luego más o menos controlados también por las autoridades, o en el caso de Madrid, facilitado y favorecido por el ayuntamiento, todo eso son iniciativas espontáneas. Los tejados verdes, las terrazas verdes y las iniciativas oficiales, las iniciativas, es decir, la administración. En el caso nuestro, pues estará el bosque verde o está el arco verde. Pero en cualquier caso, todos somos conscientes en Europa de la necesidad de las infraestructuras verdes. Pero eso en una ciudad que antes estábamos diciendo es que los franceses tienen un concepto de ciudad o en general empezamos a discutir qué es o qué deja de ser la ciudad. Claro, qué es y qué deja de ser la ciudad. Porque la ciudad es un organismo totalmente vivo, totalmente vivo y totalmente cambiante a lo largo de la historia. Entonces, evidentemente, desde el cambio de una ciudad que se rodea de unas murallas con una densificación totalmente compasta, que en su interior no hay prácticamente espacios libres, a una ciudad actual, que es una ciudad que crece de forma espontánea, que se extiende a lo largo del territorio, pues aquí tenemos con nuestra ciudad, con Madrid, un ejemplo bien claro y referido a unas fechas muy tempranas, muy cortas en el tiempo. Lo he querido poner a modo de ejemplo. Estamos en 1990. Evidentemente, la mancha urbana de 1990 ahí está, de lo que es Madrid. Bueno, pero esta mancha urbana se ha convertido ya en los años 20, en la actualidad ya se ha convertido en esta otra cosa. Evidentemente, ¿qué es Madrid hoy? Pues hoy Madrid es una aglomeración. ¿Cuál es la ciudad? La ciudad es el municipio. La ciudad es una enorme aglomeración, pero es una enorme aglomeración que se ha convertido en una ciudad, en una aglomeración, en una aglomeración urbana de más de 6 millones de habitantes. Bueno, pues entonces se ha producido una modificación del territorio. Hemos pasado de un espacio totalmente concentrado, el Madrid histórico, a toda una serie de... Se ha tratado de organizar a base de unas redes de circunvalación y de unas formas radiales. Se ha pasado de un territorio, he dicho de una manera muy sencilla, de un territorio totalmente centralizado y totalmente focalizado en la ciudad de Madrid a un modelo de ciudad totalmente disperso por el territorio, incluso de una manera casi reticular, una forma dispersa. Lo que hay entre medias, estos vacíos que hay entre medias, ¿son ciudad o no son ciudad? Es decir, el que vive en Móstoles, las personas que viven en Fue labrada, que viven en Getafe, que viven incluso en Marata de Tajulla, ¿estos dónde están viviendo? ¿Esto es el campo? ¿O esto es la ciudad? ¿Esto qué es? Incluso yo creo que quedan totalmente superados hasta los conceptos de urbano, periurbano. Estamos en otro modelo de ciudad. En consecuencia, ahí existen unos enormes vacíos que se ocupan. Bueno, a través del tiempo, pues hemos pasado por muchas etapas. Simplemente lo quiero relacionar de todo esto que yo presento aquí, y no quiero llamar nada más que la atención, sobre la construcción de viviendas, en el caso de nuestra aglomeración. Porque yo aquí pongo Comunidad de Madrid, pero evidentemente es que la Comunidad de Madrid, en general, ya es la aglomeración urbana. Pero no solo es la aglomeración de Madrid, porque la aglomeración de Madrid llega a Toledo. La aglomeración de Madrid llega a Guadalajara. Y todo eso está perfectamente recogido por el Instituto Nacional de Estadística, que todavía sin un criterio más amplio, pues podríamos decir que en Ávila también hay unas influencias, o que en Segovia también hay unas influencias de eso que forma la aglomeración. Lo llevo al hecho de que la construcción de viviendas ha sido realmente espectacular. Ha sido realmente espectacular porque el crecimiento de la población también ha sido realmente espectacular. En 1991, el conjunto de esta región urbana tiene 5.040.000 habitantes, pero en 2021 estamos casi, casi, ahí está tapado, pero da igual, casi en 7 millones. Es decir, que en un poquísimo tiempo el crecimiento ha sido auténticamente espectacular. Ese crecimiento auténticamente espectacular se ha materializado también en un desarrollo espectacular del crecimiento de las viviendas, de las viviendas, de las viviendas que han tenido un índice de crecimiento superior incluso al de crecimiento de la población. Yo lo he puesto aquí con referencia a 1991. Pues simplemente con relación al índice 100, las viviendas han crecido hasta el 169, la población el 134. Es decir, el crecimiento de viviendas ha ido por encima. Estamos estos días y hablando constantemente en nuestra sociedad, tenemos un problema de alojamiento, tenemos un problema de vivienda. Mucho de eso habría que hablar. Eso nos da otro coloquio. Pero la realidad ahora mismo es que tenemos un espacio muy urbanizado, muy gris, muy cubierto por el cemento. ¿Qué ha pasado con el verde? Con el verde. ¿Qué ha pasado con la agricultura? Pues que la agricultura ha experimentado un espectacular retroceso en general, en general, en toda Europa. En España, por supuesto. Y en el caso madrileño, pues aquí pongo algunos datos concretos para que se vea este retroceso simplemente del verde, en este caso de la agricultura. ¿Qué se ha hecho como respuesta desde la administración? Bueno, lo conocemos de sobra. El Madrid-Río, lo conocemos de sobra también con el plan general de 1997. Madrid ha sido siempre una ciudad verde. Madrid, Madrid. Madrid es una ciudad verde históricamente. Y Madrid ha hecho apuesta por el verde históricamente. Pero bueno, eso también nos llevaría a otro contexto. Aquí simplemente la idea de que desde la planificación sí que se intentan dar respuestas. Bueno, pues el plan general de 1997 daba unas respuestas enverdeciendo las calles en las vías principales. Esto no lo saltamos, pero simplemente para tomar conciencia. En el caso de Madrid, que desde el año 2015 hay un plan de infraestructuras verdes y urbanas. Que existe esa conciencia. Esa conciencia dentro de la ciudad. Existe conciencia ciudadana y que existe conciencia desde la administración. Bueno, estos son unos ejemplos simplemente para demostrar que Madrid es una ciudad muy verde. Son unos datos de proporción de metros cuadrados de superficie verde de jardines, concretamente por habitante. Todo eso nos lleva a reforzar esa idea. Nuestra ciudad es una de las ciudades más verdes. Los huertos urbanos es esa respuesta espontánea, pero apoyada también desde el ayuntamiento, en el caso nuestro, en el caso madrileño, el bosque metropolitano. La idea de envolver la ciudad con un anillo verde, cosa que no es tampoco exclusivo de Madrid, porque ahí está la célebre anillo verde de Vitoria. Ahí tenemos la ciudad de Valencia, es decir, ahí tenemos otros ejemplos. Pero el hecho es que aquí existe también como una estrategia. Y otra estrategia es el arco verde de la comunidad. Bueno, todo eso es muy positivo. Y dentro de todo ese interior, pues evidentemente están todas las colaboraciones y todas las acciones de las que aquí estamos y se nos están poniendo múltiples ejemplos. Son ejemplos concretos, de detalle, puntuales, a veces integrados también en estas grandes obras o en estos grandes proyectos de creación de infraestructura como es el bosque metropolitano o como es el arco verde. Así que en ese contexto es esta. Y en ese contexto estamos. Bueno, aquí es la idea de que lo que se pretende unir son los diferentes parques, los parques regionales. Esto es el arco verde con relación a las áreas también a los espacios protegidos, a la red natura, a esa conciencia que sigo diciendo que sigue existiendo desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista de la administración. Vamos a ver. Desde el punto de vista de la administración. Pero bueno, si estamos en una sociedad, si estamos en una sociedad donde la conciencia del verde existe, si estamos en una sociedad donde la administración también tiene conciencia del desarrollo de esas infraestructuras verdes, ¿cuál es la sensibilidad? ¿Qué es lo que piensa la ciudadanía de lo que se está haciendo? ¿Está satisfecha o no está satisfecha? Bueno, pues yo he puesto aquí basándome en la encuesta de condiciones de calidad de vida del bienestar del año 2013 unos índices y en el caso de la Comunidad de Madrid estamos en ese nivel medio. Es decir, simplemente lo traigo para señalar que esa conciencia existe pero que hay demanda social y que hay demanda social hasta tal punto que en esa encuesta pues se demuestra que se conocen estas iniciativas pero se considera que se puede hacer o que se debe hacer mucho más. Pero ¿y fuera del Arco Verde? ¿Y fuera del Bosque Verde? Porque hemos quedado que estamos en la aglomeración madrileña y hemos quedado que estamos en esa aglomeración de 7 millones de habitantes de esa aglomeración que llegamos a Toledo que llegamos a Guadalajara que estamos ocupando e invadiendo unos intersticios antes rurales hoy yo ya pondría el interrogante de si rurales o urbanos por no responder directamente mucho más urbanos que rurales porque desde luego la población que vive en todos esos lugares no vive del campo sino que está viviendo de servicios o está viviendo de otro tipo de actividad nada relacionado y esto lo hago como una muestra simplemente referida a un caso concreto porque podía poner muchísimos del caso madrileño del caso madrileño del caso europeo porque podría también ir a cualquier ciudad europea y mostrar la evolución entonces en este caso es Alcalá de Henares y mostrar en Alcalá de Henares como Alcalá de Henares tenía una beca hermosísima porque nuestras vegas eran hermosas el mismo Manzanares la tenía pero bueno el crecimiento de la ciudad evidentemente se lo ha llevado por delante el Jarama también Alcalá también y entonces pongo simplemente la presión de la urbanización de tal forma que aquí tenemos el río Henares y vemos como el río Henares la vega los cultivos la agricultura la vega ha sido materialmente ocupada por la urbanización bueno esto lo quiero llevar y para eso terminar pero lo quiero llevar al desafío de que hay mucho hecho pero queda mucho por hacer entonces que todas estas actuaciones todas estas estrategias puntuales que aquí se ponen sobre la mesa que salen a la luz que en el libro las vamos a encontrar todas esas estrategias cobran sentido dentro de una política territorial porque la geografía es territorio porque la acción política del territorio exige una visión integral exige una visión completa y dentro de esa visión completa encajarán perfectamente y cobrarán sentido todas estas actuaciones y habrá que impulsar y se podrán desarrollar muchísimo más pero hace falta esa visión completa y compleja del territorio en el caso de Madrid con eso voy a terminar en el caso de Madrid donde tenemos legislación suficiente como en el resto de la geografía española pero dentro de la legislación suficiente no tenemos una ley de paisaje es decir que estamos muy sensibilizados por el medio ambiente por esa necesidad pero no hay una ley de paisaje hay una ley de calidad hay un unas líneas de calidad de paisaje urbano en el caso madrileño dentro de la ciudad del año 2009 es un bastante algo sobre el papel pero no tiene ningún carácter obligatorio y desde luego como ley no tenemos una ley de paisaje una ley de paisaje que por ejemplo tiene Valencia la comunidad valenciana y la comunidad catalana desde el año respectivamente desde el 2004 y desde el 2005 es decir por eso digo mucho por hacer mucho hecho mucha sensibilidad mucho en el interior de Madrid bosque verde arco verde pero y más allá de ese arco y ese verde y por otra parte todo eso con una incidencia no solo en el verde sino en el azul porque no hay tramas verdes sin tramas azules y las tramas verdes van unidas a las tramas azules y el problema del agua es un problema realmente grave en un medio muy árido o muy seco no vamos a decir árido en el sentido desértico pero estamos en un medio mediterráneo con unos índices de aridez también importantes y desgraciadamente cada vez más importantes pero el hecho es que el abastecimiento de agua de una ciudad de este conjunto urbano que es la aglomeración de Madrid supone que vacía prácticamente absorbe prácticamente todo el agua de la sierra a través de todos los conectores principales es decir es el Lozoya es el Manzanares es el Alberche incluso es el Jarama y este agua que es absolutamente necesario para el funcionamiento de la aglomeración ese es un agua que no llega en condiciones de calidad otra vez a los cauces y cuando llega a los cauces llega escasamente y cuando llega escasamente llega con bajísima calidad me ha parecido excelente y maravilloso el experimento vamos no el experimento el éxito el logro el proyecto de Córdoba que se nos ha presentado ojalá ese proyecto de Córdoba tuviera capacidad para regenerar los ríos porque este es uno de los puntos más que negros ya está vale pues muchas gracias me subo al agradecimiento por invitarnos por darnos un espacio en el libro yo soy profesora de urbanismo en la escuela de arquitectura y me llamo María Simón Simón Rojo y voy a hablar del capítulo sobre espacios agroecológicos como soluciones basadas en la naturaleza para las infraestructuras verdes y curiosamente y me ha gustado el comentario de la interdisciplinaridad o sea aquí tenemos a un montón de profesionales del mundo de lo agronómico interesados por el desarrollo urbano por el desarrollo urbano sostenible por las infraestructuras verdes por la renaturalización con esta imagen que tiene un efecto además como hipnótico y magnético de lo que se puede hacer en la ciudad pero yo no voy a pasar al campo y es el otro caso de cómo podemos conseguir un desarrollo urbano sostenible sin el campo entonces nuestra línea de trabajo curiosamente tiene que ver con la geografía tiene que ver con el territorio tiene que ver con esta reconexión de la ciudad o sea las infraestructuras verdes urbanas sin unos ecosistemas saludables en buen estado en el resto del territorio no nos van o sea no nos van a permitir vivir una vida saludable entonces necesitamos unos ecosistemas globales en buen estado y eso se consigue con infraestructuras verdes y qué papel pueden jugar los espacios agrarios en las infraestructuras verdes entonces voy a pasar muy rápidamente porque más más que aportar conocimiento lo que voy a hacer es plantear preguntas que creo que estaría muy bien ser capaces de seguir avanzando para responderlas de manera conjunta no de la ciudad por un lado el campo por otro arquitectura por un lado no sino nos sentamos y nos juntamos para resolverlo la agroecología es una solución basada en la naturaleza que a mí es una cosa lo de las soluciones basadas en la naturaleza que me chirría muchísimo porque la agricultura en que se basa en observar la naturaleza y la agroecología en observar la naturaleza es verdad que ha habido como un salto en el vacío de una cierta agricultura que ha ido contra la naturaleza pero podríamos pensar que eso va a ser un lapsus en el recorrido global de la agricultura entonces rápidamente es una solución basada en la naturaleza y por qué decimos que sí o que no bueno pues cojo como referencia los estándares globales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza que dice una solución basada en la naturaleza tiene que dar respuesta a los desafíos globales a la mitigación y adaptación al cambio climático a la salud a la seguridad alimentaria a la seguridad del agua que comentaba Antonio Azcárate a la degradación ambiental a la pérdida de biodiversidad y si vemos los elementos que caracterizan la agroecología encajan perfectamente en respuesta a desafíos globales esto es de la FAO de los 10 elementos de la agroecología una solución basada en la naturaleza tiene que garantizar la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas la agroecología se basa en hacer el diseño y el manejo de los sistemas agrarios desde la perspectiva de los sistemas ecológicos esto es aquí no sé si se ve bien o no pero al fondo un olivo un viñedo normal y un viñedo de un compañero que tenía vino sambiz en perales que estaba absolutamente integrada a la naturaleza en la cobertura de ese espacio de producción las soluciones basadas en la naturaleza tienen que garantizar la viabilidad económica porque si no la naturaleza se mantiene sola pero en el caso de la agricultura no se mantiene sola o hacemos espacios agrarios con viabilidad económica respetando la naturaleza o no va a haber esa agroecología y eso es uno de los elementos también fundamentales de los proyectos agroecológicos que lo que quieren es vincularse y proveer de alimentos en proximidad y ese vínculo es el que permitió por ejemplo con el COVID el hablar de Madrid también es campo y activar esos vínculos y esas solidaridades y esa resiliencia que vamos a necesitar ante el cambio climático o ante las crisis que nos avecinan apoyarnos para eso en la agroecología que responde al requisito de viabilidad económica como solución basada en la naturaleza es una de las vías uno de los últimos puntos que habla las soluciones basadas en la naturaleza según la UICN es que tiene que tener una gobernanza inclusiva transparente y emancipadora pues encaja también a la perfección y esto se sale ya de soluciones yo no sé por qué hablan de esto de soluciones basadas en la naturaleza pero nos viene fenomenal nos viene fenomenal porque la agroecología y este es un caso que se ve que los movimientos agroecológicos se vinculan con la soberanía alimentaria e intentan transformar los sistemas de gobernanza recuperar el control sobre cómo nos alimentamos este es un caso de aquí en Madrid que se está intentando constituir un consejo alimentario de Madrid-Región impulsado desde abajo desde los movimientos por la agroecología y el último punto de una solución basada en la naturaleza es el manejo adaptativo y la agroecología uno de sus ejes es recuperar y apoyarse en el conocimiento campesino que tiene mucho que ver con el conocimiento de lo que es local y no importar soluciones globales y esto sí que se parece mucho arquitectura y agricultura en arquitectura también tuvimos el movimiento moderno que era una solución para todo y eso está absolutamente superado y cada vez nos damos cuenta de cómo es más importante adaptarnos y aprender de las arquitecturas populares del sedimento que ha sido la observación y el prueba y error que se refleja en eso en las soluciones de la arquitectura popular pues con la agricultura pasa lo mismo entonces así objetivamente la agroecología cumple con los principios de es una solución basada en la naturaleza la segunda pregunta es vale por un lado tenemos la agroecología por otro lado tenemos las infraestructuras verdes se están incluyendo los espacios agrarios en las infraestructuras verdes tenemos una estrategia nacional de infraestructuras verdes y regeneración y restauración ecológica y tenemos territorios no Madrid llegará algún día tal vez pero de momento tenemos la comunidad valenciana Euskadi Navarra que están haciendo sus planes han aprobado sus planes de infraestructuras verdes y además han colgado la información de manera que te puedes descargar la información georreferenciada y trabajar sobre ella vamos cualquiera de estos territorios es un porcentaje altísimo del territorio es agrario como en todo el territorio español ¿cómo se están contemplando los espacios agrarios en las infraestructuras verdes? pues bueno en el capítulo hacemos un repaso muy sucinto porque era muy rápido y no dio tiempo a más pero seguimos trabajando en ello a nivel global realmente los espacios naturales protegidos a escala del estado español una cuarta parte son espacios agrarios los espacios agrarios no se deben entender como algo diferente de los espacios protegidos o de valor natural porque de hecho son parte de ellos aquí tenemos el caso de Navarra vamos por poner uno el de Pamplona vemos las infraestructuras verdes en clarito son los que son corredores en oscuros son los nodos y le superponemos el Corinland Cover que también lo trabajamos luego la geografía y el territorio es un instrumento muy útil y si superponemos los espacios agrarios vemos que sí que hay una parte de esas infraestructuras verdes que coinciden con los espacios agrarios que en este caso era el 33% pero en todos es una parte pero una parte limitada y que tiene más que ver con los espacios de corredores que como los nodos todavía parece que cuesta entender que un espacio agrario puede ser un nodo de una infraestructura verde cuando algunos de los espacios agrarios tienen una biodiversidad sistemas agroforestales sistemas de manejo ganadero que son realmente espacios muy ricos interesantes todavía se quedan ahí entonces esta es una de las preguntas ¿podemos integrar mejor los espacios agrarios en las infraestructuras verdes? teniendo en cuenta que se van a desarrollar planes de infraestructuras verdes debería ser en todos los territorios aquí hay un campo de incidencia bastante interesante y que tendría sentido que si estamos hablando de infraestructuras verdes esos espacios agrarios además dijéramos que se manejan con sistemas agroecológicos porque las zonas agrarias de valor natural en principios tienen ese valor natural entre otras cosas porque no no aplican los sistemas industriales que sobreexplotan que contaminan pero hay otros espacios agrarios que no sean esos de alto valor natural tienen cabida en la red de infraestructuras verde el manejo agroecológico aporta ventajas diferenciadas para mejorar el funcionamiento integral de la infraestructura verde es decir el diseño de las infraestructuras verdes es un diseño integral con una visión de mejorar el funcionamiento ecosistémico y realmente las soluciones basadas en la naturaleza es un elemento a tener en cuenta en esa integración y hemos visto que en el caso de la agricultura pues la agroecología tendría sentido entonces es por donde creo que podríamos seguir trabajando juntos bueno ver cómo integrar o cómo valorar diferenciando es distinto el papel en las áreas núcleo en los corredores ecológicos en las zonas de amortiguamiento que ahora mismo no se están contemplando y es donde más potencial puede tener esos espacios agrarios que hemos visto que eran parte de la matriz biofísica del territorio si quitamos las infraestructuras que están más destacadas el resto es la base de la matriz territorial pues ahí identificar los espacios de amortiguamiento que suelen ser agrarios si están cerca de espacios de valor natural tener manejos que aplican los principios de la ecología ayudaría al funcionamiento del conjunto y lo mismo en las zonas a restaurar entonces ahí esto es un trabajo en proceso en el que además estamos trabajando tenemos un grupo en la red de municipios por la agroecología con gente que intenta vincular esto a los planes de infraestructuras verdes pero también al planeamiento que es a la ordenación del territorio y a los planes de ordenación que se hacen en todos nuestros municipios y esto es todo este es ese mirar al campo y el campo que miramos a mí me parece muy bonito en mi pueblo y tiene una luz y unos valores que no encontramos en muchos sitios de la ciudad pero es verdad que son paisajes paisajes que son muy fragmentados o sea que necesitamos volverlos a mirar y que la agroecología las infraestructuras verdes y esa revisión de los paisajes esto que es pues es un poco de todo se beneficiarían mucho de tener esta mirada un poco más holística propia de la agroecología y ya está Mónica ¿le puedes poner en el ordenador para que ella pueda darlo aquí? ¿le puedes poner en la pantalla? ¿le puedes entrar ahí? ¿le puedes entrar? Raquel Bravo trabaja en en el en la en el ambiente Madrid ha pasado por montones cuéntanos no, no, no ¿qué tal? bueno primeramente muchísimas gracias Isabel Julián por invitarme a participar hoy en esta interesante jornada daros la enhorabuena por el libro desde luego que es muy interesante al igual que todos los que habéis publicado porque sois un referente en el tema de las infraestructuras verdes y bueno para mí es un placer estar hoy aquí voy a tratar de complementar lo que ya han expuesto los ponentes de la mesa redonda pues con lo que se está haciendo en el ayuntamiento de Madrid no voy a ser exhaustiva en hablar de lo que estamos haciendo en materia de infraestructuras verdes sino que me voy a referir específicamente a un ejemplo que está incluido precisamente en el libro que está también contextualizado en el proyecto del bosque metropolitano al que ya se ha referido también uno de los ponentes muchas gracias por facilitarme también y allanarme el terreno pues señalando esa conciencia que hay en Madrid por lo verde por cuidar de este bien tan preciado para todos que es nuestras zonas verdes nuestros árboles en las calles así es que más que nada yo creo que voy a ver mejor la presentación ¿me escucháis bien todos? ¿así? vale fenomenal bueno me voy a referir muy brevemente al contexto de este ejemplo que voy a presentar que es una actuación que estamos desarrollando en el ámbito del bosque metropolitano de Madrid que es una gran infraestructura verde pero también azul como ya señalaban que está realmente pues muy vinculado lo verde con lo azul en nuestro caso además el río Manzanares es el corredor ecológico principal de nuestro término municipal y en esa línea pues estamos trabajando en generar una infraestructura verde que abrace la ciudad conectando las principales zonas verdes existentes creando nuevas zonas verdes con árboles y arbustos autóctonos que bueno me referiré también posteriormente a que no es exactamente un bosque el bosque metropolitano ya veremos por qué ¿con qué objetivos generales? pues por una parte mejorar la salud y el bienestar de la población y por otra por supuesto pues también contribuir a la mejora de la sostenibilidad de nuestra ciudad no solo en lo medioambiental sino también en su aspecto social y económico el bosque metropolitano se enmarca dentro de la estrategia Madrid 360 que es la estrategia pues que tiene distintos objetivos medioambientales en la ciudad de Madrid entre ellos pues la mejora de la calidad del aire tiene varios ejes y bueno ya veis también unos objetivos también específicos pues que promueven un Madrid global más saludable más eficiente y más sostenible que evidentemente van alineados con los del propio proyecto bosque metropolitano que se integra en la estrategia los ejes específicos de la estrategia Madrid 360 por una parte son aquellos vinculados a actuaciones en la propia ciudad pero también aquellos que van encaminados a mejorar la propia el propio funcionamiento de la administración pues para permitir precisamente que trabajemos en esa sostenibilidad de la ciudad y también pues en el fomento de la movilidad sostenible también como se ha referido anteriormente el compañero Madrid ya es una ciudad verde independientemente de que sigamos impulsando pues estos proyectos que hacen que se renaturalice todavía más el espacio pues en la actualidad tenemos 3.800 parques y zonas verdes con 5,7 millones de árboles en la ciudad y bueno pues con una inversión también importante que se realiza de mantenimiento pues que alcanza los 200 millones de euros anuales con ello también pues hemos conseguido mejorar la calidad del aire y cumplir pues con los requisitos actuales de la directiva de calidad del aire ambiente también se han referido anteriormente pues al bosque metropolitano y a esos ámbitos de trabajo yo sí que querría destacar y ya me he referido también un poco a ello que no es estrictamente un bosque no es estrictamente un bosque porque el municipio de Madrid tiene distintos paisajes es un mosaico de paisajes que pretendemos integrar en el proyecto y por supuesto tenemos integrado todo el tema agrario al que se ha referido también Marian ¿por qué? porque la agricultura ha sido una actividad tradicionalmente vinculada a nuestro término municipal sobre todo pues en la parte que está más próxima al río Manzanares tanto en su parte norte todo el ámbito del parque regional de la cuenca alta del Manzanares del municipio que hay una agricultura pues más secano y también pues en la agricultura que todavía se conserva de regadío pues muy próxima a la ya la finalización de nuestro término municipal y a esa proximidad que tiene con el río Manzanares entonces bueno pues destacar que el bosque metropolitano es un mosaico de paisajes muy diverso en el que tampoco estamos adoptando las mismas soluciones en el sureste de nuestra ciudad en el que los suelos son eminentemente yesíferos y que la vegetación por supuesto no tiene nada que ver con la parte pues del monte del pardo o con la dehesa de campamento así es que en ese contexto pues estamos trabajando con distintas soluciones dentro del ámbito del bosque metropolitano estamos desarrollando una actuación en particular pues muy vinculada con la conectividad ecológica del río manzanares a la que hemos recurrido para su desarrollo a los fondos next generation que hemos vamos concurrimos a la convocatoria del año 2021 de la fundación biodiversidad dirigida pues a la realización de bueno de actuaciones en entornos urbanos eminentemente lo que se refiere al tema de los tramos urbanos de los ríos y a esa convocatoria concurrimos en agrupación con la fundación CONAMA y el CEDES destacar que la fundación CONAMA también contribuye en el libro pues porque además lidera los observatorios y soluciones basadas por la naturaleza y pensamos pues que lo mejor era concurrir en una agrupación entre estas instituciones pues para precisamente alcanzar los objetivos del proyecto que es muy innovador la verdad porque entre los 37 proyectos que está financiando la fundación biodiversidad en el territorio español en esta convocatoria es el único que va encaminado a la sustitución de infraestructuras de hormigón grises por así decirlo por infraestructuras innovadoras novedosas que incorporan pues esas soluciones basadas en la naturaleza a las que nos hemos referido y que tienen pues ese contexto de fomentar la infraestructura verde dentro de la ciudad de Madrid aquí podéis ver pues los tramos en los que hemos dividido el río Manzanares en la estrategia de restauración fluvial que estamos elaborando como parte de este proyecto que son tramos pues muy bien diferenciados por sus características el primero pues sería el que se encuentra en el entorno más naturalizado del monte del Pardo a continuación vendría Madrid Río que todos pues conocemos el gran cambio que ha experimentado y a continuación de Madrid Río pues estaría el parque lineal del Manzanares y la zona de actuación nuestra que va desde la empresa número 10 del río Manzanares hasta el final del término municipal antes de que el río pues llegue a Getafe con lo cual bueno pues ahí tenéis unas imágenes que hacen ver que bueno que es el mismo río pero experimenta unos cambios considerables en función de si está más en el tramo urbano de la ciudad o en la zona en la que estamos trabajando ahora actualmente el ámbito de trabajo de este proyecto financiado por los fondos Next Generation es el de los distritos de Villaverde Villa de Vallecas Fuente de Vallecas y Usera que es un ámbito de trabajo pues con unas características muy particulares porque estamos actuando distintas administraciones al mismo tiempo hay varias estaciones depuradoras de aguas residuales el ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico pues tiene varios anteproyectos para la sustitución de algunas de esas infraestructuras de saneamiento de la ciudad de Madrid y bueno pues aparte de que es un ámbito de trabajo pues con varios proyectos de distintas administraciones también es muy reseñable la implicación de la ciudadanía en este ámbito es una ciudadanía pues muy bien organizada en distintas asociaciones de vecinos que llevan trabajando pues muchas décadas en mejorar su entorno y en hacerlo pues más habitable y más amigable y bueno pues estamos también colaborando con ellos para diseñar este proyecto y tener en cuenta pues todas las consideraciones que ellos llevan tiempo reivindicando aquí podéis ver uno de los aliviaderos en los que hemos centrado nuestro trabajo este en concreto es el del tanque de tormentas de Abroñigales podéis ver que es una infraestructura de hormigón y existe un camino pues muy próximo a este aliviadero que va en paralelo al río Manzanares que se ha visto afectado por las crecidas que hubo en octubre del año pasado de las que este aliviadero pues soltó agua a gran velocidad y que han hecho pues que la margen derecha del río se haya visto erosionada y por lo tanto no se puede utilizar ese tramo del camino que podéis ver en la imagen pues que ahora mismo está inaccesible con este proyecto que es lo que vamos a impulsar pues la sustitución de este aliviadero que habéis visto de hormigón por esta solución basada en la naturaleza que es un nuevo diseño de aliviadero que lo que trata es de poner más obstáculos al agua antes de que se incorpore al cauce para disminuir su velocidad y que no erosione tanto ni el lecho del río ni la margen opuesta al aliviadero con lo cual pues es una solución muy innovadora que se ha modelizado con el CDEX para efectivamente comprobar antes de proceder a realizar la obra que efectivamente el agua reduce considerablemente su velocidad y que se puede efectivamente implantar en el territorio en sustitución de la actual aliviadero de hormigón hay una serie de estructuras que se van a revegetar pues precisamente pues para permitir que con el retranqueo del aliviadero y esa revegetación se pueda recuperar el bosque de ribera en el río Manzanares en ese tramo con lo cual bueno es una actuación piloto no solo para nuestro propio término municipal sino también pues para otros ríos urbanos en los que se puedan realizar actuaciones similares una vez que nosotros implantemos la nuestra y se vean cuáles son los parámetros que hay que tener en cuenta para pues para desarrollar este tipo de actuaciones señalar que los fondos europeos siempre priorizan mucho pues el desarrollo de un plan de gobernanza de un programa de comunicación y por supuesto de una conveniente evaluación y seguimiento pues con con unos indicadores que se establecian en la convocatoria entonces fruto del programa de gobernanza que hemos desarrollado pues hemos realizado distintas reuniones pues tanto con el grupo de trabajo institucional en el que nos reunimos las distintas administraciones y también las distintas unidades del ayuntamiento de Madrid que están participando en el desarrollo del proyecto también hemos tenido varias reuniones con el grupo de trabajo académico la última de ellas este lunes precisamente pues en el que están representados miembros de distintos centros de investigación de universidades para tratar de incorporar pues las últimas investigaciones en materia de restauración fluvial precisamente al desarrollo del proyecto y también hemos desarrollado bueno todavía hasta que termine el proyecto el 31 de diciembre del 2025 seguiremos manteniendo reuniones del grupo de trabajo local que es donde se integran pues estas asociaciones de vecinos y también asociaciones medioambientalistas que están trabajando pues por una renaturalización del río ya desde hace pues numerosos años y también hemos querido no dejar de lado a nadie de alguna forma organizando pues actuaciones abiertas completamente pues en bibliotecas por ejemplo en la biblioteca de San Fermín y en el centro juvenil el sitio de mi recreo en septiembre del año pasado con la población en general o sea no hacía falta que esas personas formaran parte de ninguna asociación de vecinos ni de ningún colectivo sino que podían apuntarse a esa jornada abierta en la que explicábamos el proyecto y luego dedicábamos una parte del desarrollo de la jornada a que en esos grupos de trabajo pues los ciudadanos que se habían apuntado pues pudieran expresar sus opiniones y como veían ellos que se tenía que desarrollar el proyecto aquí podéis ver que también estamos trabajando con colegios con centros educativos pues desde educación infantil primaria y hasta secundaria explicando en qué consiste el proyecto pues con actuaciones innovadoras y también pues con la colaboración no solo de los fondos europeos sino también del foro por Madrid en el que hay varias empresas implicadas pues otorgando financiación para el desarrollo de estas actividades y también pues con actuaciones de patrocinio aquí podéis ver pues un elemento innovador que hemos desarrollado pues para comunicar este proyecto que es un cómic el cómic del bosque metropolitano que está disponible en la página web y con el que vamos a ir a la feria del libro os invito a todos aquellos que estéis interesados a que acudáis pues el primer fin de semana de junio que vamos a hacer una firma de ejemplares pues con el autor y en el que vamos a estar a disposición pues de todo el que se quiera acercar al stand del Ayuntamiento de Madrid para explicar en qué consiste el proyecto y bueno todo ello me lleva a unas breves conclusiones que es que el bosque metropolitano es un proyecto estratégico de la ciudad de Madrid integrado en la estrategia Madrid 360 por otra parte señalar también que se combinan distintas fuentes de financiación no solo se emplean fondos propios del Ayuntamiento de Madrid para su desarrollo sino pues como veis hemos concurrido a convocatorias de fondos europeos y también pues contamos con la financiación de empresas a través del foro por Madrid además pues están generando numerosos beneficios para la ciudadanía pues como es la mejora del bienestar y esa mejora también de la sostenibilidad y bueno consideramos que es muy importante también la creación de alianzas pues para involucrar a la ciudadanía en su conjunto pero también a la sociedad civil a la academia realmente es un proyecto de conjunto y consideramos que proyectos pues de este calado de ciudad pues deben ir con un apoyo pues de toda de toda la ciudad al final para que se puedan desarrollar convenientemente y se lleguen a adoptar pues las mejores soluciones posibles muchísimas gracias bueno pues nada más muchas gracias a todos por asistir y si acaso Julián solamente estamos ya con el tiempo límite me parece aquí en ITD Mónica tenemos cinco minutos para alguna pregunta bueno que si hay algún comentario pregunta lo digo porque hay una cuestión de tiempo de límite aquí también en la universidad entonces bueno pues ya me ha dicho Mónica que si algún comentario Alicia presenta cada uno que se presente un poco pues para ver la pluridisciplinaridad de los que estamos aquí doctora en ingeniería de organización además de otros títulos bueno también soy ex ganadera extensiva eso me me condiciona mucho y me dice como soy bueno he vivido mucho el mundo agrario soy una entusiasta ahora por ejemplo también soy voluntaria en un aula medioambiental he trabajado en sostenibilidad o sea bueno y muchas gracias por la convocatoria esta que habéis hecho me ha parecido muy interesante después de la presentación del libro esta mesa redonda con estos enfoques tan amplios tan estratégicos y luego también descendiendo al detalle entonces quizá por mi condición yo tengo dos preguntas muy concretas me olvido de la estrategia que me ha parecido maravilloso que la hayáis planteado entonces la primera pregunta es agronómica hacia el profesor de agronomía y la segunda es hacia el ayuntamiento y es una pregunta económica bien empezando por la pregunta de agronomía cuando Carlos ha hablado ha hecho incluso una presentación de un parque regado y al lado un parque no regado y comentando la dificultad de la sostenibilidad del agua entonces él ha hablado quizá de ha hablado de semillar cuando las plantas semillan que es necesario tenerlas lo suficiente tiempo para que semillen y las anuales se reproduzcan por sí solas podrías concretar más si hay alguna técnica que en este momento no se está aplicando y debería aplicarse quizá no me he expresado bien quizá se siega antes de donde de cuando se debería segar o que las plantas se deberían introducir plantas perennes más que anuales todo eso en función del agua sí gracias por la pregunta yo creo que es muy interesante sabemos que lo que sería la pradera digamos de secano que no se va a regar especies principalmente anuales es muy difícil incrementar en ese tipo de praderas el que haya especies perennes porque no van a soportar el rigor de la escasez de agua en verano entonces lo importante es que semillen las tienes que llevar hasta la formación ya de la semilla y que la semilla sea digamos activa y que tenga capacidad germinativa la ventaja que tiene es que realmente no es necesario hacer todos los años con la producción de un año se incrementa lo que es el banco de semillas del suelo y lo volvemos a tener yo creo que bueno hablando con una ganadera de extensivo conoce muy bien cómo funciona la dehesa que son especies también anuales y estoy seguro que sabía cuándo tenían que pastar unas praderas o no entonces llevar ese conocimiento que bueno pues como decía que a veces se está perdiendo porque no lo tenemos registrado a el manejo que se está haciendo en los parques y jardines que es algo que está haciendo el ayuntamiento y que decía que yo creo que la dificultad es que muchas veces los usuarios de esos parques no entendemos esos manejos y hay a veces críticas por esos manejos porque no se entienden también a veces esos manejos son un poco más complicados porque estás llevando las especies a un momento crítico que es la producción de semillas que es cuando está más seco etcétera pero yo creo que eso es una buena opción tendremos que ir aprendiendo para ir mejorando pero gracias por la pregunta muchas gracias Carlos la del ayuntamiento bueno nos has mostrado claro las grandes estrategias del ayuntamiento eso implica bueno lo has indicado muchísimas instituciones coordinación coordinación con el público pero yo tengo una pregunta concreta cuando has hablado de fondos europeos y de fondos de empresas y tal yo no sé hasta qué punto en algún tipo de poner más verde la ciudad que se ha hablado aquí tanto puesto que es la materia del libro y de la presentación de dos empresas siento que no se haya que se haya ido el el de la M30 pero aquí tenemos el de Santo Domingo y entonces ha venido de Sevilla bueno yo para mi visión de inexperto es dos modelos con un coste muy diferente de cubrir paredes de hormigón quizás estoy en un error pero para mí la de la M30 si es realmente también lo he visto en el parque Santander por ejemplo que han puesto paredes verticales no sé si las conocéis paredes verticales y con cubiertas de jardín vertical y sin embargo nos han hablado que puede hacerse jardín vertical con unas formas mucho más baratas que son a base de plantas en una serie desde abajo arriba con jardinera y luego de arriba abajo con plantas colgantes entiendo que no solamente la colocación sino el mantenimiento es mucho más barato en esta segunda opción a lo mejor estoy totalmente equivocada entonces lo que le pregunto a la representante del ayuntamiento es que puesto que los recursos financieros siempre son escasos tenéis muy en cuenta a la hora de cubrir paredes verticales que los sistemas sean los más sostenibles y los más baratos es un criterio supongo a ver muchas gracias por la pregunta yo en concreto desde la dirección general de planificación estratégica que es desde donde estamos coordinando el desarrollo del bosque metropolitano nos estamos centrando en esta infraestructura verde y azul y no llevamos los elementos de jardines verticales con lo cual no quiero entrar en esa cuestión porque es muy específica lo que sí que quiero subrayar es que desde el ayuntamiento de Madrid siempre se trata de optimizar el dinero público de hecho por ejemplo en el desarrollo del bosque metropolitano las especies que se escogen son autóctonas precisamente para que requieran pues menos mantenimiento y menos cantidad de recursos hídricos porque están adaptadas a nuestro clima y como se está viendo pues últimamente por ejemplo el parque forestal de Valle de Vaz tiene un mantenimiento pues diferente que un parque pues con otra conceptualización más ajardinada entonces la tendencia es hacia ir siempre a que se haga todo lo más adaptado posible al clima del lugar para que además pues ello facilite su propio mantenimiento o sea que en ese sentido yo entiendo que desde otras unidades del ayuntamiento están trabajando también en esa línea no te puedo dar una respuesta más específica porque el tema de los jardines verticales de calle 30 es algo que han desarrollado ellos mismos y yo no estoy trabajando en eso con lo cual muchas gracias un tema de amplio debate evidentemente y aquí tenemos uno de los expertos en paredes verticales entonces puede comentar sería un tema de una sesión específica en ese sentido yo creo que ya tenemos aquí Sara Peña que es de aquí de la casa si hacemos las cuentas si hacemos las cuentas a mí me ha sorprendido también el tema del dinero cuatro millones para tres mil y pico metros cuadrados poner cinco mil o sea cuatro millones de euros para media hectárea si pensamos en eso en el campo ¿qué podemos conseguir con ese dinero? o sea yo tengo una pregunta muy rápida también bueno muchísimas gracias por las exposiciones y a Julián e Isabel como siempre por vuestro ímpetu incansable mi pregunta tiene que ver con la tesis doctoral que yo estoy haciendo sobre formas de gestionar espacios naturales o verdes en ciudades entre ayuntamientos y asociaciones civiles y asociaciones de vecinos por ejemplo entonces haciendo investigación en Países Bajos he encontrado figuras jurídicas allí mucho más extendidas que permiten incluso la copropiedad del suelo entre lo público y lo social y los movimientos sociales entonces mi pregunta que es algo que les estoy dando muchísimas vueltas es si en nuestro contexto español creéis que esa no existencia de figuras jurídicas que permitan esa propiedad colectiva definitivamente no es una barrera insalvable que va a impedir que aquí se expandan ese tipo de modelos más híbridos de gestión o realmente pudiéramos empezar a explorar otras vías no sé que fuera de lo jurídico si lo jurídico parece muy insalvable esa es mi pregunta para quien desee o quienes deseéis y muchas gracias bueno si Raquel querrá decir algo yo no es de tema de las ciudades pero aquí si hay unas figuras que son germánicas que sonan los proindivisos almantinos los cuales estaba diferenciado el propietario del vuelo del suelo y de los cultivos de los árboles de la vegetación y entonces tenías que tener una propiedad colectiva por cada uno en función de las épocas del año y de los frutos que había cada año pues tenían realmente el uso realmente era el uso de esos frutos entonces había ganaderos que era pues la montanera pues era el periodo de montanera había ganaderos que tenían el uso de los pastos pues luego los pastos y entonces se tenía que utilizar antes de los ganados entonces esas figuras que son de origen germánico las hay aquí y los huecos comunitarios también no mira él va a intervenir en esa semana claro pero o sea lo sé y algunas perdón solo una aclaración claro la diferencia quizás vas a decir lo mismo que yo y es lo que yo no he encontrado aquí en el contexto español es un marco que permita como en el contexto urbano regulado por el ordenamiento local municipal algo que permita pues una copropiedad no una cesión temporal cada cuatro años que se renueva o no una copropiedad del suelo esa es que igual existe y yo no lo conozco me parece que la diferencia que hay entre los países bajos y España es una diferencia cultural muy importante yo coordino el huerto vecinal de Chamartín que forma parte de la red de huertos en la red de huertos hay 65 huertos urbanos concedidos por el ayuntamiento casi en 60 han tenido que parcelarlos ¿por qué? porque la mentalidad imperante aquí en nuestra ciudad es yo cuido lo mío y tú cuidas lo tuyo esa no es la mentalidad que hay en Holanda en Holanda es absolutamente comunitaria y de compartir nuestro huerto afortunadamente es uno de esos poquitos que los cuentas con una mano que es 100% comunitario y esperamos que siga siendo así ahora la participación en nuestro huerto te diría que en este momento 60% de extranjeros y 40% de madrileños entonces no es un problema legal lo que nos está dificultando ciertas cuestiones es un problema cultural del mismo modo que yo miro la asistencia a esta reunión y aquí somos todos over 40 no creo que haya nadie por debajo de los 40 y muchos de nosotros estamos por encima de los 70 yo el primero no hay un adolescente ni un joven la generación Z está absolutamente ausente y entre otras dentro de los huertos urbanos no hay adolescentes desgraciadamente nuestro huerto es de los poquitos que tiene un pequeño grupo adolescente de 18 años entonces hay un problema cultural que es muy importante que lo que cambiaría la cuestión cultural es que el tema medioambiental aparezca en los planes de estudio de otro modo cosa que no existe en este momento ese es el primer punto de partida que lo medioambiental empiece a aparecer realmente dentro de los planes de estudio los adolescentes tendrían que participar en los huertos y la verdad paupérrima la participación los huertos urbanos no me quiero extender gracias a este colega argentino que además la primera semilla de huertos urbanos lo tomó aquí en la escuela yo creo que no puedo no vamos a extender más puesto que además tenemos este tiempo también así que agradecemos a todos en primer lugar a los ponentes evidentemente los oyentes online que nos han estado siguiendo también y no hemos dado opción tampoco a un debate nos daría mucho tiempo además el diferencial horario y por supuesto a todos vosotros que estáis aquí muchas gracias y hasta la próxima muchas gracias un momento un momento gracias